Hola amigas y amigos, buenas noches. Es viernes de vinagres, es viernes de cóctel. En esta ocasión prepararemos algo clásico y como saben, procuro siempre hacerlo de la manera tradicional, lo más clásico, válgala, posible. En esta ocasión prepararemos un Irish Coffee o café irlandés. Para esto requeriremos, ya tengo aquí una taza, en donde se prepara una taza y ya tiene agua caliente. ¿Para qué necesitamos esto? Para que podamos calentar precisamente nuestra taza. Una vez hecho esto retiraremos el agua de nuestra taza. Y a continuación serviremos una onza de whisky. Obviamente de preferencia tendrá que ser un whisky irlandés. A continuación serviremos una cucharadita de azúcar mascabado. La receta clásica nos dice que tiene que ser una cucharadita. Puede ser más, pero obviamente haríamos nuestro cóctel más dulce. Bueno, lo importante es la persona que lo va a consumir, si lo quiere más dulce o no. Pero insisto, la receta clásica es con una cucharadita de azúcar mascabado. Dilulveremos un poco el azúcar con el whisky. Y a continuación serviremos aproximadamente 90 mililitros de café expreso. También el café expreso ya está caliente y serviremos. Ahora, nuevamente agitaremos para integrar estos ingredientes. Listo, con esto basta. A continuación serviremos 90 mililitros, también aproximadamente, de crema para batir. Agitaremos nuestra crema para batir en nuestra coctelera. Entre más fría tengamos nuestra crema para batir, mejor. Y añadiremos a nuestra coctelera un hielo para entregar un poco más nuestra crema para batir. Y procederemos a agitar. En este caso tendremos que batir suficiente. Para lograr incluir o meter aire en nuestra crema para batir. Es algo tardado. Y listo, con esto basta. Una vez hecho esto, de igual manera, con ayuda de nuestra burrspam, bar spoon, perdón, serviremos poco a poco nuestra crema para batir. Gracias. 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 Espero que pueda verse claramente en el video. Creo que lo que estamos consiguiendo son dos capas. Y no queremos, obviamente, que se junten estas. Gracias. 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 y listo aquí tenemos Irish Coffee o café irlandés hay dos formas de tomarlo una es de esta manera primero tomar la crema batida obviamente será algo frío y posteriormente el calor con el café o bien se puede mezclar ambos ingredientes solamente nos queda una cosa disfrutar eviten el exceso coman frutas y verduras suscríbanse a mi canal de youtube activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos denle like aquí abajo en la descripción dejo la lista de ingredientes y también puedes dejar cualquier tipo de comentario espero que se les agrado una cosa más la noche no se hizo para dormir se hizo para tomar un rico y delicioso cóctel hasta la próxima es bellísimo